La expedición libertadora del general argentino José de San Martín y del venezolano Simón Bolívar fue decisiva para que en 1821 el Perú lograra proclamar su independencia. Durante su estancia en nuestro país, ambos vivieron en la Quinta de los Libertadores en Pueblo Libre. En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia Peruana, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú rinde tributo a don José de San Martín y Simón Bolívar con la exposición permanente La Quinta de los Libertadores. Bueno, la idea es sumarnos a las celebraciones por el Bicentenario. Esta quinta, este edificio, es importante para la historia del país, porque por un lado en la época colonial perteneció al penúltimo virrey, Pesuela, y luego cuando llega a la Independencia es ocupada por San Martín, que hace acá su residencia, y después por Bolívar. Bueno, como sale expositiva tiene básicamente dos ejes. Uno está dedicado a San Martín y el otro a Bolívar. Tenemos un inventario que obra aquí en el museo, que es de todos los objetos que dejó Bolívar cuando se retira del país en 1826. Este inventario nos ha permitido a nosotros, de alguna manera, recrear algunos espacios con objetos del museo, con objetos de época. El hecho de ser 200 años, han transcurrido 200 años de la Independencia, creo que es el mejor homenaje que el museo y el país puede hacer a este acontecimiento. La exposición empezó a gestionarse en el 2010. En el proceso se fueron adquiriendo importantes piezas de colección, como el escritorio de San Martín y mobiliario de Bolívar, que datan de los años en que ambos vivieron en esta quinta. La historia es un poquito larga en el tiempo. En el 2010 empezamos a trabajar un poco a conceptuar la idea que queríamos hacer aquí, en esta quinta. Empezamos a trabajar con un guión que se le encargó a la doctora Scarlett O'Fellan, que lo elaborara, y a partir de ahí comenzamos a trabajar el tema del requerimiento de material, de piezas, pero sobre todo el tema del financiamiento. Una exposición como esta requiere muchos recursos. Y la única manera que lo pudimos hacer fue a través de un proyecto de inversión pública. Está básicamente centrada en el periodo que va del 21 hasta más o menos la muerte de Bolívar, que es en la década del 30. Pero fundamentalmente la exposición está centrada en la época de la Independencia, en la gestión de San Martín y en la de Bolívar. El historiador Ernesto Romero destaca la importancia que cobran ambos personajes en la lucha independentista del Perú y los grandes aportes que brindaron a nuestro país. San Martín de alguna manera nos da las instituciones. De alguna manera él va a constituir el Estado en sí con sus estructuras políticas, pero quien consolida la independencia es definitivamente Bolívar. Yo creo que hay que entender estos dos momentos, uno casi después del otro y creo que la contribución de cada uno es a la par. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!